Papara papara papapapapa Hola amigos hoy me habéis pillado en un lugar que me gusta mucho En la cama Me encanta dormir Y ya que estáis aquí, vamos a ver el dormitorio para aprender el vocabulario de los muebles y objetos del dormitorio Aquí es donde duermo, en la cama La cama puede ser individual o de matrimonio cuando caben dos También pueden ser literas Esto es el colchón y esto la almohada La ropa de cama se llama sábanas la sábana bajera, la sábana encimera y la funda de almohada Cuando hace frío me pongo la colcha, que es una cubierta fina o la manta, que es de algodón Y si hace mucho mucho frío, el edredón, que es lo más calentito porque está relleno La cama tiene su cabezal y a los lados las mesitas de noche Yo tengo aquí una lámpara para cuando quiero leer y el despertador, porque si no me quedo dormido Cuando hace frío en los pies pongo una alfombra Para guardar la ropa tengo el armario Cuelgo la ropa en las perchas o también la pongo en los cajones Esta es la cómoda, que también tiene cajones para meter más ropa Y los zapatos van en el zapatero Y el espejo para poder ver si voy bien guapo vestido Pues esto es todo lo que tengo en la habitación o el dormitorio Vamos a repasar el vocabulario Cama Cama individual Cama de matrimonio Literas Colchón Almohada Sábanas Funda de almohada Colcha Manta Edredón Cabezal Mesitas Mesitas de noche Lámpara Despertador Alfombra Armario Perchas Cajones Zapatero Espejo Espero que hayáis aprendido mucho Podéis aprender más partes de la casa con mis vídeos Un saludo amigos Y hasta la próxima ¡Nos vemos!